Que onda Colombia, acá es Champa y estamos con una nueva entrevista Ya falta poco para el fest, así que vamos a estar haciéndole unas preguntas a los youtubers que se van a presentar el 2 y el 3 de abril en Colombia en el Club Media Fest Para conocerlos un poco más Luzu, es cierto que los youtubers tienen la responsabilidad de subir videos bastante seguido También tenemos una responsabilidad, es algo que hemos hablado Y está bien que justo compartir esto con mucha gente que es muy responsable también en lo que hace Claro, como Nico Arrieta, ¿no? Yo no tengo ninguna responsabilidad Pero a mí sí me habían dicho que los youtubers tenían la responsabilidad de subir videos seguidos Tú decides que escuchar y tú decides a qué hacerle caso Mox, ¿qué opinás del desayuno del hotel que están hospedando ahí en Colombia? Es un gol, de media cancha Me están informando que alguien tapó el baño general de los camerinos Mox, ¿vos viste cómo está tapado el baño? Esto es increíble, nunca me esperé algo tan, tan gigante ¿Vos qué opinás, Ornia, al respecto? Esa cosa va a seguir creciendo, creciendo, creciendo y no va a parar nunca más Melo, ¿tenés algo para decir? No tengo palabras ¿Y vos, Mox? Nunca había visto antes en mi vida Laura, ¿cuál fue tu reacción al ver esa atrocidad en el baño? Nico, ¿qué opinás sobre que nadie limpiaste desastres? El resto del montón lo ignora Orni, te veo medio sensible al respecto con el tema La verdad que, nada, se me pone una piel de gallina Fernan, ¿qué opinás sobre la monstruosidad que dejaron en el baño? Es como ver la belleza en persona, es como ver a Frodita en persona Melo, me contaron que vos estuviste en la parte de afuera del baño cuando todo esto sucedió ¿Qué fue lo que se escuchó? Parecía, no, o sea, parecía un concierto de Beyoncé Mox, ¿a vos te gusta ser youtuber? Quería ser un luchador profesional ¿Y vos, Nico? ¿te sentís una persona exitosa ya que tenés un canal con más de un millón de suscriptores? Yo toda mi vida he sido un fracasado ¿Qué fracasó? Fracasando Ok Esperen, noticia de último momento Me llegó que el culpable de tapar el baño fue Mangel Y... Bueno, todo bien, pero podrías haber tocado el botón o bajado la cisterna como le dicen en algunos países Y... Todo por hoy Nos vemos el 2 y el 3 Eh, Mangel, soltalo a Rubio Para, para Eh, bueno, mi nombre es Champa Nos vemos el 2 y el 3 de abril en el Club Media Fest en Colombia ¡Adiós! Rubios 2 y 3 de abril, Gran Salón de Corferias Club Media Fest Colombia 2016 Entradas a la venta en tu boleta Con tarjetas Bancolombia, 5% de descuento Organiza el Roble y Club Media Fest Apoya a la Mega Corferias y todo Invita a Caracol Televisión